Un aplauso. En saludo al Día Internacional de las Enfermeras y la Mamá Nicaragüense, las parteras, embarazadas y brigadistas de la microregión de Huamplán del municipio de Huibuli, en el departamento de Ginoteca, recibieron de manos del gobierno sandinista la casa materna ya rehabilitada, ahora con más camas y otros ambientes que dan mayor comodidad a las embarazadas y al personal de salud. Inaugurando todo lo que tiene que ver con pintura, puertas, ventanas, inodoro, el sistema hidrosanitario que se cambió por completo, aquí hay una inversión de aproximadamente 1.500.000 córdobas, ustedes pueden ver todo está renovado, las puertas, las ventanas se hicieron nuevas. Las protagonistas de este proyecto reconocieron la importancia de la rehabilitación de esta casa materna. Aprovecho esta casa materna porque antes, en aquellos tiempos no tendían, ya cuando dijeron que iban a hacer esta casa materna, pues yo me alegré porque nunca había venido a una casa materna yo aquí con mis mujeres. Yo me alegré, ya cuando estuvimos en esta casa materna, ya empezamos a venir, dijeron que las mujeres tenían que venir aquí porque aquí es una casa materna, un parto seguro. Aquí estuve tranquila 20 días en la casa materna, dormido tranquila, la alimentación tranquila y tranquila, porque todas aquí estamos juntas, cocinamos, normal, yo me siento alegre. Mejores ambientes cuentan ahora las mujeres embarazadas albergadas en la casa materna Francisca Moreno de Wuywili, luego de que esta fuese rehabilitada por el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud, con una inversión superior al 1.800.000 córdobas. Esta es parte de la restitución de derechos que solamente con el gobierno del Frente Sandinista se ha venido restituyendo los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos, de las personas mayores y aquí seguimos avanzando, 14 años avanzando, evolucionando, solamente con el Frente Sandinista en proyectos sociales. Me siento muy satisfecha por todo, porque estoy muy bien, la dormida, la comida, gracias a Dios, por toda cosa estoy muy bien. Ya son tres veces que vengo aquí, me gustó el lugar, el comportamiento de los doctores. Esta casa materna de Wuywili alberga un total de 100 mujeres embarazadas de 40 comunidades aledañas. Desde el departamento de Ginoteca, en Crónica TN8, les informó Luis Alberto Peralta.